¿Qué es la pena de la ciudad de Guancayo? Este artículo contempla una pena no menor de 2 ni mayor de 3 años con prestación de servicios a la comunidad de 60 a 120 días jornada. Asimismo, si la gente actúa en su calidad de servidor civil o realiza el hecho mediante actos de violencia físico-mental a través de internet u otro medio análogo, la pena privativa de la libertad no será menor de 2 ni mayor de 4 e inhabilitación conforme a los numerales 1 y 2 del artículo 36. Estas penas se encuentran contempladas, vuelvo a repetir, en el artículo 323 de la norma sustantiva, es decir, el Código Penal. El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Junín, Boris Oliver Espejo, dio a conocer que la investigación preliminar abierta contra el alcalde por el presunto delito de discriminación e incitación a la discriminación en agravio de los inmigrantes venezolanos tendrá una duración de 60 días, con posibilidad a ampliarse por otros 60 más. Buenos días, tal y conforme lo he informado, el día de ayer se ha hecho la disposición fiscal número 01 en el cual se abren diligencias preliminares contra el alcalde de la ciudad de Huancayo, que en buena cuenta representa a la autoridad local. A través de esta investigación preliminar, el fiscal Henry González Rivera ha establecido un plazo de 60 días para copiar la prueba. Dentro de estas investigaciones, se le va a tomar su manifestación, se ha solicitado de manera oficial la ordenanza municipal de la Municipalidad Provincial de Huancayo en el que supuestamente se habría incluido este acto contenido en un ilícito del 323 del Código Penal. Siempre aclaro que se habrá incondicional, porque nosotros como defensores del principio de legalidad y defensores del principio de objetividad prevalecemos dentro de nuestra conciencia, primero los derechos fundamentales y luego la presunción de inocencia de todo ciudadano. El fiscal Henry González Rivera, de la Tercera Fiscalía Provincial Corporativa de Huancayo, lleva a cargo la denuncia por lo vertido en la nota de prensa número 214-2019-SGC-MPH emitida el 19 de marzo, donde el alcalde ratifica su posición de Huancayo libre de venezolanos y además asegura que emitirá una ordenanza municipal en donde se establezca que el 80% de trabajadores deben de ser de la región Junín y el 20% de extranjeros. Con fecha, 29 de marzo del año 2019, mediante disposición fiscal número 001 y a cargo del señor fiscal Henry González Rivera, se ha instaurado investigación preliminar contra Henry Fernando López Cantorín en agravio de ciudadanos venezolanos por el delito de discriminación e incitación a la discriminación. Por ello, se citará al imputado para que declare sobre la información brindada en dicho documento. Asimismo, esta investigación preliminar seguirá el proceso según se indica en el artículo 323 del Código Penal. Por su lado, el alcalde señaló que se realizará el descargo pertinente a la denuncia realizada por parte del Ministerio Público. El tema, digamos, de lo que viene a ser la defensa legal, uno también sabe sus derechos y uno sabe las acciones y sabe por qué le ha elegido la ciudadanía. Entonces nosotros vamos a ir, vamos nosotros a dar nuestros descargos pertinentes y sé que el tiempo nos va a dar la práctica.